¿Qué pasa con tus aspiraciones? ¿Querés, querés, querés, bueno, algún momento fuiste, en 2017 fuiste precandidato presidencial, después fuiste a una primaria, la perdiste con Beatriz Sánchez, estás en España ahora. ¿Tienes ganas de volver a Chile y retomar la cadena política? Mira, yo en principio estoy esperando, yo tengo un sumario en la Universidad de Santiago, por el cual me mantengo afuera de Chile porque no puedo trabajar en la Universidad. ¿Por eso te fuiste? Claro, yo estoy destituido formalmente, o sea, tengo que esperar la toma de razón de Contraloría. ¿Perdón, tú estás destituido de la Universidad de Santiago porque criticaste a Elisa Loncón? No, no, porque tuve problemas con el rector. ¿Qué tipo de problemas? Él me invitó primero a ser parte de su comando cuando era candidato, yo le dije que no, después me llamó para señalarme que se rumoreaba que a mí me iban a echar si él ganaba, le dije, bueno, no tenía ni idea, me estoy entrando por ti. Me parece que es como una amenaza, ¿no? Bueno, y después cuando él ganó efectivamente, yo nunca lo apoyé y fui muy claro en decir que me parecía que era un muy mal liderazgo, una persona muy poco confiable, que mentía sistemáticamente. Y entonces él cuando llegó me abrió un sumario y el sumario terminó en destitución sin ninguna prueba. Yo presenté a Contraloría para la toma de razón 60 o 70 pruebas, no tiene ninguna. Supongo que se anulará esa destitución. Si me destituyen, tengo 5 años de sanción en el sector público, no podría hacer nada en el sector público por 5 años. Y nada, si eso sigue así, yo obviamente me quedo en España, no tengo ningún interés en volver. Si la Contraloría dice que retome mis funciones, volveré a la universidad. Ayer salió en las noticias que había estado presionando al decano de Derecho para que él pudiera nombrar personalmente, sin elecciones, un decano. ¿Qué puedo decir? Te transformaste en un tipo incómodo adentro. Sí, muy incómodo, muy incómodo. Y la verdad es que, y no me molesta, me parece que es la función de alguien que traje a un lugar decir lo que... Está perfecto. Y discutir con él, si es que... Yo le he dicho, mire, si quiere, pública, privadamente, como usted quiera, nos reunimos. Y da tu personalidad, que yo agradezco que haya gente así, que te la diga, que lo cuente como tiene que ser, o sea, se agradece ese nivel de honestidad. Y el mundo Boric, frente amplio, contigo, ¿está cortado? Sí, bastante. Yo tengo problemas con el presidente, nunca tuve problemas con él. Más bien me porté bien. ¿Él tuvo contigo? No, 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 tampoco. No, el problema es que yo tuve problemas con George Jackson, básicamente. Pero el resto... ¿Qué no te gustaba de Jackson? ¿Qué no te cuadraba? No me gusta nada. ¿Qué quieres que te diga? Son personas que yo considero que no venía a estar en política, ¿no? Así de simple. Sé que es una persona que tiene ciertas habilidades, como operador político, que es un trabajo que... No es que respete mucho, pero sé que es necesario en la política. Pero que un líder sea operador político no es la forma. El presidente Boric tiene muchos defectos políticos, pero también tiene sus virtudes. Y considero que... Pero George Jackson es una persona que... No sé. Dije que el rector de la USACH era muy mentiroso. George es más mentiroso. Es muy poco confiable. Es una persona... Muy... Una persona que se ve más pacífica, pero... Una persona que finalmente tiene mucha rabia, no es... A mí justo no sirve para la política. No sirve porque no le hace bien a ningún país, digamos. No sirve para eso. Bueno, espera que la política sirva de algo. Aunque haya alguien que haya una cosa medio oscura, qué sé yo. Pero bueno, sirvió de algo, sirvió de algo. ¿Y cuando te enteraste del robo de los computadores del ministerio? Como a todos me pareció raro, no puedo decir que haya algo más, pero me pareció extraño. Más que los computadores, la caja fuerte me llamó la atención porque era más... Todos saben que en las cajas fuertes no hay nada, más que papeles. Nadie hoy día en un ministerio tiene plata dentro de una caja fuerte. Un ladrón que va a robar. Y cuando te enteraste del caso Fundaciones, Democracia Viva, lo que está sucediendo ahora. George sabía o no, ¿qué crees tú? Mira, yo no sé si todavía está en internet, pero yo me acuerdo de haber visto, yo lo vi, que había en Instagram, salía una invitación de George Jackson a apoyar y felicitar la creación de la Fundación de Democracia Viva. Me dice si no sabía o no sabía o no sabía que existía. Si sabía que estaba en el norte haciendo lo que estaba haciendo, no lo sé, no lo puedo saber. Pero sabía que existía la Fundación. Y el tema de la Fundación es... Yo nunca entendí por qué, por ejemplo, la gente del mundo RD tiene una fundación en Inglaterra. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, a ver, a ver. ¿Revolución Democrática tiene...? La gente del mundo... ¿De Revolución Democrática tiene una fundación también en Inglaterra? Sí. ¿Y para qué? No sé. Se llama Nuestra América Verde, creo. Que están pintando castillo allá. No sé cómo lo hacen, no sé con el Ceremi de Londres, pero no tengo idea cómo funciona. Pero la cosa es que sé que allí ellos tienen... Pueden buscarlo en internet, o sea, no es... Una fundación. Una fundación, originalmente la abrió Rodrigo Checopar, después Rodrigo Checopar se que vino, quedó otra persona a cargo. Entonces... ¿Y Soros tiene algo que ver en eso o es un mito? ¿Soros quizás deposita ahí? Yo en esa fundación no he visto articulaciones con Soros en lo que yo he visto en la página web. ¿De la página web? No lo sé. Pero lo que sí había en otra cosa, que es una como red de políticas públicas, no me acuerdo cómo se llamaba, red de líderes políticos, creo, América Latina, ahí habían aportes de Soros también, donde estaba Giorgio, Catalina Pérez, Constanza Chonja, no me acuerdo. Habían articulaciones. Pero bueno, pero son... O sea, a ver, a mí me llama la atención, ¿por qué vas a tener una fundación de asuntos políticos para Latinoamérica en Inglaterra? Porque ya, me dicen, no, la fundamos porque lo hicimos con unos colombianos, hicimos partido en Bogotá, ¿ok? Ahí te la doy. Claro, pero en Inglaterra... No entiendo muy bien. Alberto Mayor, te doy las gracias por esta entrevista en estos viernes de Sin Filtro. Muchas gracias por estar junto a nosotros, por darte el tiempo, sé que ya te vuelves el domingo a España, así que te deseo lo mejor. Muchas gracias. Que nos volvamos pronto a ver, bienvenidos siempre a Sin Filtro.